No, 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 no me saques mi guinellito ¿Cómo lo chupaste? No chupes, yo no chupes Yo no chupes Mira, está el fuego, yo lo hice Yo lo hice Ay, lo vas a empezar Ya, baby Mira, me la puedo tirar de camarura porque yo no puedo cocinar, ¿verdad? Aquí está muchachona No, no, para cocinar No, te vas a tomar agua, chero Ella es reche para Para la cocina Ay, ay, ay Hambre me dio de abuso, quedaba poco a las once y media Yo quedaba como me comí el majoncho Pues sí Me llené chito, decirlo Todo me cumpió en la boquita El majonchito Golosa, le van a decir en el video Jenny golosa, te van a decir porque todo lo he metido Está bueno, todos los hamburgues Porque yo no sé, claro Todo te los hamburgues, Jenny Y yo no puedo A mí a medias no me gustan las cosas ¿Te gusta todo? Todo, de un solo todo, nada Uy, qué oscura te veo aquí ¿Qué oscura? Sí A ver, quiero verte Ahí te veo clara Ay, ay, ay Ay, que aquí es como una ramadita, doctoriano Sí Pero está bonito el ambiente ¿Por qué, mira? Allá afuera está fresquito Ah, sí Sí, porque allá donde estábamos Yo me sentía cómoda Ah, pues sí Está hasta sentadita y todo Ya le vamos a enseñar la coreografía Cómo hacer con a Evelyn Se lo vamos a poner Miren, hoy nos hemos convertido en bailarinas En cantantes Va, ¿te acuerdas de la otra? En sacuduro Con la mano arriba Ajá Tintura sola Ajá Dame de vuelta Sacude duro Hoy nos hemos vuelto Yo te cansé ahora Está bien Que tu solo empieza Mueve la cabeza Mueve la cabeza Ay, sacude duro Nos hemos vuelto ¿Cómo se llama? Cocineras Ajá Obvio Aquí de todo Como es de todo ¿Qué ves? Cocinera ¿Qué más? Bailarina Sí ¿Qué más? Cantábamos Ajá Nuestros dotes artísticos Vamos a ver Que los podemos cantar ahorita De nuestros suscriptores Que estuvieran Ah Que estén pasando por una relación Que están con su pareja Pero están enamoradas de otro Ajá ¿Cuál le dedicarías vos a aquí? ¿Cómo? Verate Una canción Que vos estás con tu pareja Ajá Te estás enamorando de otra Ay, espera Ay, si yo no me acuerdo De verdad Te da La de Grace Te la puedes Si lo nuestro No está bien Sin querer Uno se enamora Casi no Si contigo Yo la paso bien Así sea Por un par de horas A solas Somos amantes Inocentes De lo que estamos viviendo Que vivamos Un secreto ¿Cómo es que te miras a Bananito? Y que nadie Mira de esto Ay Se abrió Se abrió alguna Por Dios Jue madre Está lleno Hija, deje de cantar Lo hace más interesante O si quiere botar el agua Nos quiere dejar sin comida Donde nadie pueda verla Ella quiere hacerlo Sin comida Sin comida Sin comida Es que yo le estuve tocando Pero arreglando No lo arreglé Porque no le mete el palito Si se le vuelve a salir Mejor metale un palito Palito Ya lo metí Pero ve Eso no soca Está flojo Ya no sirve Esta cosa Como gozamos Para aquí Ahí está Miren Ahí está Si nos quedamos sin comida Yo siento que vuelta Nos va a dar Y si nos quedamos Sin comida Es que no pensamos en eso En el treve En el treve Ay, María No, me he chido No, me he chido No, me he chido ¿Quién es esto? 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 Ah, aquí hay otro lado ¿Quién es esto? Cristo, ya cambió Entonces Cristo, bendito La lluvia Sí, es que el que nos está dando El problema es ese Ahí está Ahí está Ay, bueno Ah, es que ese se mueve Ay, ay, ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? María 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 Echame agüita aquí, María Ay, María Mi mamá Hija Tu micrófono Mi micrófono ¿Qué crees? Echame agüita acá, porra Ay, Dios mío Ahorita en cuatro Sentís que te entras Ay, yo tengo un chido ¿No te lo habías escuchado? No De los viejitos sordos Fíjense que estaba una pareja de viejitos Ajá Y le dice, va María, ¿te vas a pasar a la ola? Y le dice, va Estaba en un otro A la par de la casita de los viejitos Quedaba un botón Ajá Entraron unos jóvenes Déjame, voy a grabar yo Voy a hacerle la compañía de la mujer Y le decía, va Ay, sí Yo no me recuerdo bien Pero le decía, va Amor, le dice Ahorita en gancho Le dice Oye, viejito, nos vas a comprar un rancho Le decía la viejita Estaban en la pared escuchando Y le decía el novio a la novia Sentís que te entras Le decía Oye, viejito, de 140 Y le dice el novio a la bicha Sentís sabrosura Y le dice Oye, viejo, contale La escritura Ay, pobre viejita Y así mi chiste mal Y el que le decía Este, la María No, le decía La María Al Juan Este No El Juan le decía La María Ay, María Me abrumas El que dice Juan Que si me abrumas Empezaba que No, María Que me abrumas Ahorita engancho Engancho de onda Soplale, bicha Que nada va a ser un marea Yo te detengo Para que no te vaya ¿Qué feo se vio eso? Uy, no, no, no Es un broma de nosotras ¿No crees? ¿Qué feo se vio eso? Ajá ¿Qué feo se vio eso? Ay Ay No, nosotros así somos Él hay de haber No son cosas malas Es ya nuestro ¿Cómo es? Nuestra maña Nuestra sexualidad Y a mí me diré ¿Y por qué? Chuchu, chuchu No, hija Sopla 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 Que hay mucho humo Es que agarro como Contraluz Aquí Fian, biches Dale, por ahí Ah, está, vale Está parejo el juego Sí, está parejo papá Que no se elba parejo Le voy a echar este Lodo Si quieren laven el arroz Cipota No, gracias Ah, no Miren, ella nos anda grabando Nosotros vamos a hacer la cocina No la cocina No, la cocina No, la cocina No, la cocina Acá Si es cierto Si el arroz tiene que hacerse Sí, el arroz tiene Ponga aquí, miren La florcita ¿Pero no lo vamos a hacer todo? ¿Va qué mitad? No, hija, la mitad Sí Con la mitad No va a salir Ese volado bien lleno Menos de la mitad Ahora le vamos a hacer Un delicioso arroz aguado Con chipilín Y nuestra flor nacional Se preguntarán Los que no son De nuestro país ¿Cuál es la flor nacional De ustedes? Es la flor disote Hermoso Aquí tenemos Estamos hablando De esta flor disote Hermoso Y el chipilín Que también es propio De nuestra región De nuestra zona Por lo que ahorita No es tiempo Aquí tenemos el arroz ¿Cuánto? Un poquitito más Un poquito más No, no, no Yo no voy a comer Mucho Yo con esto como Pero como eso va a ir Adentro del arroz La flor sinis Pero con eso Sí, suficiente El chipilín La cebollita Y tomate Es bien sencillo La base es el arroz El acompañamiento es Ajito, cebolla Tomate Consomé O condimento O sal Y luego se le pone esto Y esto Y es lo que le va a dar Como la consistencia El cuerpo Vamos a ver que eso queda rico El ajito así entero Se le echa A la otra Creo que traje Una Tablita Para picar el tomate La cebolla La cebolla Mucha Cebolla amarilla Hoy somos ¿Qué estás haciendo? No tiene valor No tiene valor Va a matar todos los pichos No me No me No me No me ¿Cómo se llama? Yo lo que sí no puedo Tolerar, masticar Es la cebolla La cebolla No, no, no Ese tomate Está lavado y desinfectado Eveline Lo traje de la refri Y de ahí no se mete Una verdura Sin desinfectarse Hay gente que guarda La verdura en la refri Sucia Uy, niña Sí, pero es salvado Y por eso no fue al mundial Si usted Solo saca Ya va a ver Por si en el Ya sabe que está lindo Jenny sumaba panza Hija Como que El guineo La niña Ay no Qué tremendo Dicen por ahí En el video De Coyú Donde fuimos a la culebra La Jenny A la culebra Le tiene miedo Andar pidiendo a una niña No tiene miedo Bien anda buscando a la niña Estoy embarazada Y tengo que confesar Bien anda buscando a la niña Y la pongo para aumentar Uy, bueno Eso nunca vi ¿Se acuerda cuando estaba así? Estoy embarazada Así tenía como tres meses Valle ni o cuatro Como cuatro Awww Dios, guarde niña Todo el tomate Le echamos Sí Ay, vaya Es que es la postura Sí ¿Y sabes qué es lo que pasa? Es que yo a veces Sin querer queriendo Ando así Se enjusta uno Sí Uno se enjoroba Se enjoroba Estar así Estar así Sacar el culebra Es que uno anda así Mira Así Uno normalmente Haciendo parado Y uno tiene que andar aquí Erguidito Pues sí Bien parado Porque también Por eso sufre Un problema de columna Porque la columna Todo el tiempo Anda la pobre ahí Forzada Enjorobada Y un día de esos Que hago la gracia Que tenía ganas De comer pastelitos De esos Artecesos Pastelitos De papa De papa No, pero para qué quise más Salí yo para comprar Yo no sé si el aceite Con que los habían hecho Era rezagado Ay, malo No, hombre En la noche Yo sentía una cosa Hasta aquí en el pecho Un atragantamiento Atragantamiento Feo ¿De papa? Sí La cebollita Jenny, lave el arroz Mire, usted la regó Nos hubiera dicho Ey, bicho Te voy a comer Este pastel Hubiéramos ir a hacer 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 Un día vamos a hacer Nosotros Porque dice mi abuelita Que es mejor comer Ah, dice Uno sabe lo que hace Como lo hace Ah, no Pues eso sí Pero como en ese momento Eran como a las 5 de la tarde Y como yo este Esa cebolla Solo parte a la en dos Para que no quede tan fina Porque luego uno se come Los pedacitos de cebolla O unos 4 quizás Te comes la cebolla Te comes la cebolla Te comes la cebolla ¿Sí? Ay, no El aliento, hermana Por Dios A mí me gusta Pero hace mi chimolita Ah, el chimol Si ya no se siente Se siente dulce Echamos ya la cebolla Sí, he hecho la cebolla Y el tomate Vaya señores Miren Ponen a hervir el agüita Ya me voy a Los ajos la echaron Ya ni los ajos Los dos echen El ajo es para que no se sople Uno Decía mi mamá Decía mi abuelita Cebolla, tomate Y ajito Y el arroz Para que empiece a esponjar Porque ese es el que lleva Más cocción Lleva como unos 8 O 10 minutos Cuando va medio esponjamiento Esta mujer Se echa esto A ver que supone El que nos vamos a hacer Sí, lo tengo que comer ¿Ya metemos la ropa? Sí, échiselo Uy, será el día Échelo Para que te empiece Uy, a ver Desordenada Esta mujer Solo deja ir Miren Sí No Es que la Jenny Es así como Su temperamento Está despistada Alocada Anda bien pedo Vamos a echarle agüita Todo pulvaje Como están los bichos ¿Qué veras? Sí, qué tierna Si bueno Hacemos locura Imagínense así Y después el gran oso El siguiente día Ese es el detalle Yo lo que pienso Es la goma Que dicen que va Es ridiculez que va Ay, no Yo no soportaría Seré o ser sentimental Ay, Mayur ¿Cómo se...? Ah, eso Está bien En el canal Había dos personas Que cuando se embolaban Llorando Me decían Mayur Yo la quiero Ay, ahí estaba mi gordura Mira El aire ¿Ya lo sacó? Ni escuchamos No, ya escuchamos No pues Este juego está que arda Igual que yo Así me siento Ardiente Así lo va a tener Y se nos venía La voy a lavar Y van a tener los hombres Miren Un gran Juego Bueno y entonces Vamos a esperar Póngale Un poquito Y eso no lo vamos a limpiar No, solo lo vamos a lavar Ajá, güey Sí, por eso ya están Realtivamente limpias Y no van a ir con eso Sí, por eso Esto todavía no lo vamos a echar No, esto Solo es para tenerlo listo Pónganle dos consomés Por favor Y un poquito de sal Ok Un chafao Un chafao 15 minutos llevo aquí Cristo Nos vamos a ver en el próximo Nos vemos chicas Se cuidan Bendiciones Adiós Bye Cristo bendito